Así es, estamos con Dayana Gallo Ambrosis, ella es Secretaria de Gestión Territorial. Dayana, bueno, muy inminente todo, ¿qué me podés decir? Terminás de hablar con los directivos. Buen día, ante todo, estamos acá junto a la delegada regional, Virginia Gaibasi. Apenas nos noticiamos esta mañana por la directora que le avisó a la supervisora, y la supervisora se contactó con nosotros y nosotras en el Ministerio. Nos pusimos en contacto para ver esta situación, y vinimos ahora a acompañar, a saber un poco más desde adentro lo que estaba sucediendo, y también está actuando ya la policía de investigaciones con respecto a este hecho. ¿Con qué se encontraron adentro? Bueno, lo que nos relatan es que encontraron un ladrillo medio caído, y en función a eso empezaron a ver el ingreso por calle Cochabamba, porque hoy no lo habían utilizado, porque también es importante destacar que se están llevando adelante actividades de intensificación para los niños y niñas que necesiten estar un poquito más en la escuela, por eso la matrícula está reducida, no es para todos y todas. Entonces, esas actividades, cuando viene menos cantidad de estudiantes, abren el ingreso de Liniers. Entonces, en el transcurso de la mañana estaban transcurriendo todo normal. ¿Hay alumnos ahora, por ejemplo? Actualmente no, porque es el corte, entre el turno mañana y el turno tarde. Ahora esperamos el turno tarde a partir de las 13 horas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a venir con normalidad? Sí, la escuela va a estar abierta. Queremos decirles a las familias que, obviamente, la escuela los va a recibir, y vamos a seguir con las actividades normales y habituales que tenía prevista la institución. Esto sucedió, aparentemente, anoche. Y, bueno, tiene que ver también con una respuesta que estamos viendo en un montón de lugares de la ciudad, con las medidas que está llevando adelante nuestro gobernador Maxi Pujaro. ¿No es un hecho aislado, entonces, esto que usted me dice? Eso será de materia de investigación. Lo que nosotros y nosotras entendemos de que hay como un montón de hechos que se están dando en la ciudad, y que, obviamente, tiene que ver, a lo mejor, con una respuesta de las bandas criminales. ¿En los otros ataques se encontraron mensajes, cartas intimidatorias? ¿Acá pasó lo mismo? No, no encontramos absolutamente nada con respecto a eso. Solamente, bueno, en lo que está recolectando la policía. Y por eso entendemos de que acá debe ser, en función a todo esto que está sucediendo, ¿no? Para nosotros y nosotras es muy importante seguir garantizando los aprendizajes. Como dijo nuestro ministro José Goiti en estos últimos días, el aprendizaje es prioridad para el Ministerio de Educación. Y hemos estado hablando con el equipo directivo y está preparado para recibir a todos los estudiantes que vengan ahora a la tarde. ¿Y cómo es, en función, la forma de ustedes para poder responder ante esta situación? Porque estamos en diciembre, época de proceso para muchos chicos, lo decían ustedes. Pero pensando en que esto pudo haber sucedido en otro momento, con mayor cantidad de alumnos, ¿cómo es el tiempo de respuesta? Hay un protocolo, sobre todo porque todavía no se terminó de definir si fue un ataque directo a la escuela, fue en un marco de un enfrentamiento, eso mismo. ¿Cómo es el plan de acción de ustedes en estos casos? Sí, haya sido uno u el otro. Obviamente, nosotros, cuando estuvimos en conferencia de prensa del Ministerio de Educación, dijimos a toda la prensa de que estamos trabajando en una coordinación de intervención en crisis. Eso ya empezó a funcionar, que tiene que ver con una coordinación directa con el Ministerio de Seguridad. Y por eso estamos acá. O sea, fue inmediata la respuesta. Cada caso se trabaja, obviamente, de manera artesanal, porque no son todos iguales. Y por eso nos parece importante ser prudentes de que va a ser materia de investigación, si efectivamente qué fue lo que sucedió, si solidarizarnos con esta escuela, pero también con todas las instituciones educativas que día a día sostienen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entendemos de que es muy importante lo que hizo la institución educativa, que utilizó los canales orgánicos que tiene el Ministerio de Educación, para hoy poder seguir garantizando que la escuela siga abierta. Usted ingresó, nosotros no tuvimos esa posibilidad todavía. ¿Cuántos impactos pudo haber sobre la puerta y el portón de la escuela? Bueno, realmente no los conté, no los contabilicé, pero eso será materia de investigación que ustedes seguramente después podrán obtener. ¿Hay algún encargado del Ministerio de Seguridad que se vaya a acercar hasta este punto? Bueno, estoy yo como Secretaria de Gestión Territorial Educativa, coordinando con el Ministerio de Seguridad, y obviamente está al tanto nuestro Ministro José Igoiti y nuestro Gobernador Maximiliano Pujaro de toda esta situación. Muchas gracias. Bien, la palabra entonces de Dayano a Gallo Ambrosis, ella es la Secretaria de Gestión Territorial, fue una de las primeras referentes por parte del Ministerio de Educación en acercarse, en llegar y en prestar declaración. Algo fundamental, Analia, Juan Pedro, los chicos ya no están, no están transitando todo este proceso con el operativo, afortunadamente esto sucedió durante la madrugada, y esto mismo que decían, confirmaban la información que teníamos nosotros, que los directivos se encuentran con algo fuera de lo habitual y a partir de ahí realizan la denuncia correspondiente. Cuando llega justamente la Policía de Investigación, registra que hay impactos de bala en la puerta de ingreso principal del colegio número 63, y como decíamos también hace un rato, 13 vainas hervidas sobre calle Cochabamba, el 5500.